Marisitas, por favor, ¿me podrías decir cuántos días has trabajado en toda tu vida? ¿Tú qué edad tienes? Pues tengo 45, no me quito edad ni como la flor ni nada, tengo 45. Y muy bien reservado. ¿Y me podrías decir, por favor, cuántos días has trabajado? Es que las lóminas las quemé, de esas que me dieron cuando trabajé. ¿Pero cuántos días en total, más o menos? Más o menos. ¿De 45 años has podido trabajar? ¿Un año? Siete años. Siete, por ahí, ya tiene más. ¿Hasta hoy? ¿De 45 años, siete años? Al siete. ¿Pero con descansos? Con más. Yo lo primero que entraba a donde me colocaba, pidía el día de descanso ya. Y me dice, ah, coño, ha entrado usted y ya está pidiendo el día de descanso. ¿Sí? ¿Y cuál es el trabajo más duro que has hecho? Y acuérdate, a donde las hechas, que mañana tienes que ir a por ella. Y cuando salgo, era el lado de la noche, había bajado la marea. La dejé amarrar, tal como me lo dio, la tiré, le puse un palo, y se llega a la cocina, eran las dos y media de la noche. Y me dice, risita, ¿qué hay? ¿La has hecho? Allí le ha hecho, jefe. Ya, pues acuéstate, que mañana a las ocho te llamo para que vaya a recoger las paelleras. Y me acuesto al sur, allá para abrir el restaurante que era el arroz. Y me llama el cocinero. Risita, ¿qué? Ve por la paellera, venga, que las dos de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador, la chancla. Todo despeinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. ¡Y tú! ¡Y tú! Había subido la marea y con tu una paella. ¡Y tú! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entré, metí, entre las piedras de Chipiona, del faro. Y cuando me entro en el restaurante, me ve, el cocinero con una paellera. Y a ver, solamente paellera. ¡Azabate! ¡Azabate! Mira, ¿dónde llega el agua? Llegaba el agua del restaurante. Había subido la marea. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, qué bien! ¡Ay, qué bien! Hay que hacer ahora con los dos sacos de agua. ¡Ay, qué bien! ¡Ay, ay! Llama, llama, para Sevilla. ¡Llama a Sevilla! ¡Traic un país! ¡Ay, sí! ¡Ay, qué bien! no vea, para Sevilla. Y al último que cuando ya salió la vida entre reglas, estamos llorando me cobró el tío la... Me cobró a 500 metros y ya no fui más. Me fui andando a coger los amarillos hasta hoy. Me mandó por la noche a mi mamá la paja del agua y por la mañana había subido. Cualquiera estaba con esta la paja general, algo mejor está en el barco ese del petróleo. En el prestigio. En el prestigio. Y ya no trabé más la cocina. Me aburrí sin la cocina. No no cobré nada, me dieron el dinero del bote. ¿Había mucho dinero en el bote? Lo que me echaba y el dinero de lo que gané, me cobraron 20 paelleras. A 500 calas, pues viste lo que me llevé yo para Sevilla. Y ya aburrecí la playa. Es mucho raro a los dos. Ya está, esto es uno para tanto, ¿vivo? Así yo no quiero arroz, yo no quiero arroz ni en chino, ¡vamos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!